Buenas tardes compañeros, el saludo a toda la teleaudiencia. Así como ustedes comentaban, lamentable este hecho y por sobre todo, algo que nos entristece a la gente que estamos siguiendo en este caso. Porque una niña de tan solo tres años fue prácticamente violada y luego asesinada. Es lo que tenemos hasta ahora. Ayer se dio a conocer el hallazgo de esta menor en una casa abandonada. Ya después, en horas de la tarde, aparecían las primeras imágenes de circuito cerrado donde se ve a un menor de 17 años llevando a esta niña en sus brazos. Ya hasta esa vivienda abandonada donde finalmente fue encontrada sin vida. Hasta el momento lo que se tiene es que el menor y otras tres personas están detenidas. Así también como la madre de la niña que está imputada por violencia a la patria potestad o violación, mejor dicho, a la patria potestad y también el menor por homicidio doloso. Nos entristece realmente todo lo que vamos enterándonos sobre este caso. Ayer hablaban las vecinas ya minutos después de haberse encontrado el cuerpo y esto es lo que decían las mismas. Ayer hubieran hecho su trabajo, le hubieran encontrado. Y eso de la defensoría es una porquería porque es una criatura que se le amenazó. Ellos le soltaron a la calle anoche y nosotros tuvimos que recogerlo. Nosotros le llevamos a nuestra casa contra el miedo porque él tiene amenaza. Yo tengo a mis hijos y tengo miedo que lleguen a mi casa en busca de esa criatura. Pero yo no puedo soltar a una criatura en la calle. Que se le vaya y se le haga la misma cosa que se le hizo a esta pobre criatura. Dios mío, es terrible acá. ¿Y ustedes se organizaron como vecinos para la búsqueda? Sí, nosotros como vecinos se encontró. Ellos no encontraron nada, no hicieron su trabajo. Solamente son modelos acá. Solo modelos. ¿Quién sería el dueño de esta casa? ¿No sabes quién es? Yo no conozco legalmente quién va a ser el dueño. ¿Y cómo la encontraron a la criatura? ¿Cómo la encontraron? Una vecina. ¿Fue ahí atrás de la casa o dentro de la casa? Adentro está la nena. Adentro. Pero la vecina, ¿quién encontró a la nena? La verdad que no sabía decirte, pero los vecinos. Los vecinos, los vecinos vinieron por curiosidad, vinieron a mirar y encontraron. Hoy, por ejemplo, a la mañana nosotros le llamamos a Mora para que vengan a acompañarnos y nadie nos viene a acompañarnos hoy. ¿La gente de investigación no vinieron esta mañana? No, nadie, nadie. Solo nosotros, los vecinos, allá nos unimos y nos fuimos allá. Todos los vecinos, en una parte, dolidos, por otra parte, indignados. Porque mencionaban, nosotros tuvimos que buscar el cuerpo de esta niña. Ni siquiera la policía estaba haciendo bien su trabajo. Incluso estaban horas antes en ese lugar, a pocos metros, la niña fue encontrada a 200 metros exactamente de su vivienda, ya sin vida. Los vecinos fueron quienes encontraron a la menor y se encontraban indignados y adoloridos, obviamente, porque encontraron de esta manera a la menor. Ya después, se apersonó ahí el fiscal y junto con sus agentes del Ministerio Público, y lo que encontraron fue realmente sorprendente. Escuchemos lo que decía el fiscal en este caso. La policía tiene información, está gestionando para llegar al perfectario de esta residencia, para conocer los datos de los mismos. En relación a esta mujer que... La mujer de esta mañana está detenida también. Bueno, con relación a la mamá, acá hay que delimitar la responsabilidad de acuerdo a lo que se va encontrando durante la investigación. Entonces, ese va a ser objeto de análisis, pero sí que tenemos imágenes, por lo menos de este joven que está detenido. Y eso ahora vamos a presentarlo, la imputación correspondiente en contra del mismo. Hay otro detenido, hubo otro detenido en esta tarde, fijar. Hoy, esta tarde, no. La señora está disputada en otra causa que se abrió después de la intervención policial. Esta mañana fue clave, doctor, porque aparentemente la propiedad pertenece a un familiar. Y eso tenemos que cotejar bien para poder brindar, nosotros no tenemos certeza, pero vamos a profundizar en ese sentido. El detenido en la comisaría primera esta tarde, ¿no sería el hijo de la señora del propietario de la casa? No, 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 no tengo esa información. Ah.